No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel 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 Tengo problemas Yo soy tu amigo fiel Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Dale Ninguno de ellos te querrá Como yo a ti Mi fiel amigo fiel Mi fiel amigo Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda